...Nacional Julio Cortés, reportero peruano de TV, video guatemalteca. Buenos días, nos encontramos hoy aquí en el parque de la Higginson, en el show de carros de Central Falls. Esta es la mesa de registración, aquí están las niñas colaborando con el evento. Estas son las bolsas de regalos que hay para la gente que se inscribe, inscribe sus carros. Tenemos rifas, le damos un agradecimiento a COS, a Oído Guatemala por estar cubriendo este evento. Se les agradece porque siempre están ayudando a la comunidad, tanto hispana como a los americanos también, porque este es un evento más americano que los latinos, pero siempre estamos presentes en todo. Como pueden ver, aquí en el parque están todos los carros, los invito a que pasen a ver. Hay carros muy hermosos, carros muy antiguos. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir hasta este momento. Háblenos más de qué se tratan esos regalos tan bonitos, porque vimos ahí que Reinaldo, el chancero... Son dorados por las entidades de Don Quindonas, de La Carnicaria, Georgia... Hay certificados de 100 dólares, hay canastas de productos... Esta es la Don Quindonas, con los canastas también... ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para poder participar en eso? Inscribirse, inscribir su carro. Solo cuesta 10 dólares, le regalan su camiseta, le dan una bolsita con agua y un snack. ¿Esto lo celebran año con año y podría invitar a diferentes comunidades que no participan? Claro que sí, todos los años, al finalizar septiembre, siempre se realiza este evento. Y primero sería que participara más bien, sobre todo latinos, que no hubieran solamente americanos... ...que también contribuyeran a los latinos a través de sus carros... ...porque los latinos también tienen carros muy bien... ...y puede pedir a que todo el mundo aprecie sus carros. ¿Cómo ha sido la evaluación? ¿Cómo se ha desenvolvido el señor alcalde James Diosdard? ¿Cuál es la opinión sobre él? ¿Qué trabajo está haciendo el jefe de padres latinos? ¿Qué pone de la comunidad latina en alto? Él es leyendiosa, hay mucho que decir. Solamente lleva un año en su poder y ha hecho demasiado por la comunidad, por la juventud. Es un muchacho que tiene mucho futuro y espero seguir viendo, no solo de alcalde, sino que llegue a ser el presidente de los Estados Unidos. Es un orgullo latino y un orgullo colombiano. ¿Pues inviten a otras comunidades para otros años para que puedan venir a apoyar este evento aquí en la ciudad? Claro que sí, claro que sí. Como lo dije antes, a que vengan también porque hay mucho latino, mucho hispano que tiene sus carros hermosos, bien cuidados. Que vengan acá a este festival, a que les almiren sus carros. Gracias. Pero ya me despido debido a Guatemala, de Coast Communication. Gracias por siempre estar presente en la comunidad. Gracias. 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 Bueno, aquí nos encontramos lo que es celebración de los carros de show, ahí están nuestras modelos también. ¿Cómo ustedes se sienten hoy aquí en este gran evento de show de los carros en la ciudad de Centrafo? ¿Nos podrías decir algo para nuestros televidentes que nos están viendo a través de Cox Communication, Concas y Verizon y en Facebook y TV de Guatemala en YouTube en todo el network? ¿Quieres decir algo? ¿Cómo tú te sientes? Bien, bien. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Puedes coger el micrófono? ¿Para ver los perros? ¿Para que te puedan ver en Guatemala o en Medellín? Nos sentimos muy bien de estar en este evento. Registrando a estos carros que se ven muy lindos. ¿Y a la invitación a todas las muchachas que participen con ustedes? Sí, que vengan a ver este evento que está muy bueno. ¿De qué país son ustedes? Santo Domingo, Dominicano. Bueno, un saludo también a la comunidad Dominicana que nos está viendo a través de TV de Guatemala U2 en el network. Que viva Quisqueya. La bella como tú. Sí. ¿Qué es lo que vas a ver en el Jantomi? Sí. Es muy decepcionante. No hay tapa, no hay tapa. No hay tapa. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Estás frío? Sí, en una hora de especiales. Buenos días, estamos aquí en el show de los carros en la ciudad. Yo soy María Cruz y soy secretaria del Club de los Leones de Central Falls. Es una organización que ayudamos a la comunidad en diferentes eventos, participamos en lo que podemos ayudar para que siga Central Falls adelantando y sea un éxito. Aquí estamos celebrando todos estos carros antiguos, donaciones por las aguas y dando regalitos así para los niños. Vengan a disfrutar un día tan lindo como estamos aquí afuera en el parque de Hickison con los carros antiguos. Muchas gracias, otra vez, Central Falls Lions Club. Por favor, cuando quieran, se comunican con nosotros. ¿Cuál es el teléfono? Si tú no lo puedes decir más despacito. Ok, pues el correo electrónico de nosotros es centralfallslions.com, una vez al mes en la librería de Central Falls a las 6 de la tarde. Normalmente estamos ahí para tener la reunión para ver qué eventos podemos participar aquí en Central Falls. Yo me llamo María Cruz. Correcto. ¿Dónde están ustedes ubicados? ¿Tienen en la página? ¿Están en Facebook también para las personas? Tengo la página de Facebook, sí. Si buscan Central Falls Lions, está la página de nosotros, como les dije, el correo electrónico. Y localmente, si se quieren comunicar conmigo, que soy la secretaria, me pueden llamar al 401-413-4509 para darle más información. Sí, 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 sí. Hoy, precisamente, estamos en el Festival de Carros, el 22 Festival de Carros en la ciudad de Central Falls. Y estamos aquí con Navigan regalando balóns y tenemos muchísimas cositas de regalos para toda la comunidad. También para servirles y explicarles de los productos y los servicios que tenemos en Navigan Queridian. Así que, especialmente para la comunidad latina, hemos tenido el placer de abrir productos que nos ayuden a todos. Así que, vengan, visítenos en Central Falls, Navigan Queridian, 693 de la Broad Street. Y vengan a disfrutar de un día más de diversión. Está muy bonito todo. Hay mucha gente aquí en el Higginson Park, mirando los carros y disfrutando de todas las mesas de información. Así que, nuevamente, su amiga Sandra Cano, bienvenidos a Navigan Queridian y venga, visítenos. Estamos aquí para servirle. Un abrazo. Una pregunta que tenemos muy especial, que hemos recibido muchas llamadas en YouTube, en Facebook, en Nero Grande de TV Guatemala Cuts. De que la comunidad latina se siente muy orgullosa de saber que tú eres la representante de nosotros, todos los latinos, porque hablas español e inglés. Hemos sabido que el banco ahora está dando unos servicios muy bonitos. Ha sido siempre la persona latina que ha sido satisfecha, porque los préstamos se los han aprobado. Funcionan. Ahora tenemos préstamos precisamente para toda la comunidad latina y para todas las comunidades. En realidad, Navigan Queridian está para servir a la comunidad. Hemos tenido mucha satisfacción de servir a la comunidad inmigrante también, porque tenemos productos para todos. O sea que nosotros no discriminamos. Para todo el mundo tenemos productos totalmente gratis, que es lo más importante. Nosotros abrimos cuenta de cheques, de ahorros, damos préstamos a todo tipo de personas. Lo único que tiene que tener es un IT number. Y todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a un IT number sin ningún problema. Esa es una aplicación bien facilita que se hace y con eso usted va a tener acceso a crédito, a préstamos, a una cuenta de cheques. Que no vaya a pagar en ningún otro lado donde le están quitando su dinero porque no es necesario. Gustavo, una última pregunta que nos han hecho. Por ejemplo, han ido personas y en veces no hablan el inglés y han tenido muchas experiencias contigo. Qué rápido. Dicen que han salido a esas fechas y que les han entendido muy bien. Ayer fue el garipeo ahí atrás y vimos a muchos colegas de diferentes países con el alcalde James Dioza. ¿Cuál es la opinión sobre el alcalde James Dioza, pero más conocido con nuestra comunidad latina, como Jaime Dioza, que está haciendo un buen trabajo y que a pesar de que viene representando a nuestra comunidad, es de padres y migrantes? Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos un buen equipo de trabajo con el alcalde James Dioza. Él siempre está para servir a la comunidad latina y precisamente en Central Falls se ha hecho un trabajo grande para incluir a la comunidad con el resto de las personas de su ciudad. Y en Navegón Cariño, él nos ha apoyado con todos los eventos que hemos tenido, con todos los festivales que nosotros vamos. Y yo creo que es un futuro brillante el que le espera a Central Falls y a la comunidad latina con el apoyo de líderes como los que tenemos ahora. Bueno, y de qué buenas las palabras. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo. Así que ya saben, amigos televidentes, pues me necesito al banco, el naveguero habla español, inglés y portugués. Claro que sí. En Navegón tenemos personas que hablan español, portugués, criol, inglés. Así que venga y visítenos. Y a las chicas que están ahí que nos digan unas palabras en inglés también para nuestra comunidad norteamericana. En inglés, welcome. The Navegón is here for the community. Welcome, Navegón Credit Union. It's a great place to bank and we are open to all types of communities. So definitely come in and see us. Alright, thanks a lot. What about you? Hi, I'm from Navegón Credit Union. My name is Lynn. And we are definitely here for all communities. Central Halls is a great place to start here. So welcome and come see us. Thank you. Good morning to all of you. Welcome. Tenemos productos para el colon, tenemos el aceite de linaza, productos para el cuidado de la piel, los semétricos. Tenemos una rifa que todos pueden venir y participar. Pueden ganar productos, ¿ok? Y pueden participar instantáneamente de un regalo. Los invito a todos a que vengan y prueben nuestra colección también de perros. ¿Nos podría dar su número de teléfono más despacio para que nuestra comunidad pueda llamarla? Ok, mi número de teléfono es área 401-359-6267. ¿Dónde están ubicados? Mi nombre es en Vipayán, aquí en Central Falls. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Hola, aquí estamos visitando el Car Show aquí en Central Falls. Mi nombre es María Hudson y esta es línea PIVIL-A. Trabajamos por el programa Rhode Island Women's Cancer Screening Program. Es un programa que es gratuito para mujeres que viven en Rhode Island y no tienen seguro médico. Esto es para prevención temprana del cáncer seno y cervical. Este programa está ya más de 13 años para el estado de Rhode Island. Y este programa ofrece servicios gratuitos para estas mujeres que viven aquí en toda la... De Rhode Island, Central Falls, Botox, hay bastantes médicos. Y el detección temprana es muy importante para nuestras mujeres que estamos aquí en la comunidad. Y estamos agradecidos de estar aquí en el Car Show. Gracias. Y esta línea que lo va a decir en inglés. Mary and I are here with the Women's Cancer Screening Program. Our program is free for women who live in Rhode Island. If she's 40 and over with no gospel insurance, Rhode Island Women's Cancer Screening Program will pay for her to go get her GYN, Grab, TES, claras, MAM, andقد. It's an ongoing program. It's been around for over 13 years. All she has to do is just live in Rhode Island or give one of us a call. Como dice Linnia, una mujer puede llamar a nosotros. Puede llamar al Departamento de Salud también. Hay una línea especial para el programa. El programa de nosotros tenemos los flyers y tenemos un número de teléfono. Si no quieren hablar con nosotros, pueden llamar al Women & Infants y preguntar por el Women's Cancer Screening Program y te conectan con nosotros. ¿Cuál es el número de teléfono para nuestras personas que no hablan inglés? Porque a veces tienen problemas, no pensando más sin ofender a nadie, le hablan inglés y ellas se quedan un poquito nerviosas. Una distensión donde pueden comunicar contigo. Seguro. Si ellos llaman cualquier número que tenemos, el número mío personal es 277-3639. 277-3639. Y la de mi compañera, ella habla un poquito español porque la estoy enseñando, porque es muy importante. Hay tantas latinas aquí que necesitan ayuda. Y si ella no puede con algo, yo la ayudo a ella también. El número de ella es 277-3637. Entonces tenemos la línea del Departamento de Salud donde uno puede dejar mensaje y la señora que contesta, ella habla español. Ella se llama Venus, Venus Volquez, y es del Departamento de Salud, Women's Cancer Screening. El teléfono de ella es 2-2-2-2-4-3-2-4. A veces me confundo un poquito, pero si acaso, pues pregunta para Women's Cancer Screening, para Venus. ¿Cuál es la opinión sobre Televisión Vigo Guatemala, un network que estamos transmitiendo, las imágenes, no solo aquí, en TV Vigo Guatemala, en YouTube, en todo el mundo donde las están viendo? Bueno, esto es fabuloso. Yo creo que es bastante importante de poder compartir información importante y compartir lo que está pasando aquí en esta comunidad, porque hay muchas personas en esta comunidad que son de Guatemala, y somos todos unidas, aunque yo no soy guatemalteca, yo tengo familias que son guatemaltecas. Bueno, muy chévere. Hola, mi nombre es Lady Owls, y yo trabajo para una organización que se llama Foster Forward. Trabajamos con familias que hacen foster care, quiere decir son padres de crianza. En el estado de Rhode Island estamos muy necesitados de familias que puedan tomar niños que han sido removidos de sus hogares. También tenemos un programa que se llama Real Connections, que es donde hacemos un match de una persona adulta con un joven que ha estado en el cuidado del estado. Son niños de edad de 12 a 21 años. También ofrecemos mucho apoyo para familias que ahora mismo están cuidando niños que han sido removidos de sus casas. En el momento tenemos más de 1,800 niños, y la necesidad por familias de crianza o foster parents es bien grande. Y si nos quieren contactar se pueden comunicar a www.fosterforward.net. Mi nombre es Lady Owls y el número de teléfono es 438-3900 ext. 125. Gracias. Se dice cuando empiecen. Gracias a Video Guatemala y gracias a la ciudad de Centro Alfonso por darnos esta oportunidad de participar en este evento tan interesante, tan bonito, que se celebra cada año en nuestra querida ciudad de Centro Alfonso. En este momento la presentamos a una franquicia de HRBlock, a la cual hemos estado vinculados por los últimos 5 años, ofreciendo nuestra experiencia profesional en el campo de los impuestos y la asesoría financiera para nuestra comunidad. Con HRBlock tenemos un gran respaldo de conocimiento y de preparación académica, que nos permite ofrecer servicios profesionales actualizados, para permitirnos precisamente ofrecer esa calidad de servicio que necesita la comunidad, en lo que tiene que ver con la preparación de impuestos. Estamos en capacidad de revisar de manera gratuita también los impuestos que le hayan elaborado en otras oficinas y en ocasiones, en muchas de ellas, podemos encontrar que las personas obtienen un mayor reembolso del que anteriormente le habían solicitado. Tenemos esta, o lo que se llamamos, Second Look en inglés, una revisión gratis, que también ofrecemos a partir del mes de noviembre, anticipo a que las personas puedan recibir delincontax que van a recibir de la justicia. Si, buenas. Mi nombre es Jorge Casaga, yo trabajo desde hace varios años con la franquicia de HRBlock, y es un placer tenerlos con ustedes, y cualquier consulta con respecto a los impuestos les damos a sus órdenes. Bienvenidos a nuestra compañía, muchas gracias. Tenemos una madre, ¿cómo se ha sentido usted con los taxis? ¿Recuerda la dirección? Sí, muy bien, está muy agradecida con HRBlock porque nosotros realmente como madres, sabemos que HRBlock nos devuelve lo justo, lo que nos toca a todos por nosotros. La dirección de la oficina, el señor Julian Sánchez, es la 661 Dector Stream Central 4, Rhode Island, 02863. El teléfono es el 401-728-9790. Los esperamos, muchas gracias. ¿Y por qué le ha gustado ir ahí? ¿Por qué? Porque hablan español, ya no tienen problemas también en inglés, ¿verdad? Sí, bueno, en la oficina del señor Sánchez se habla en español, nos ayudan a todos nosotros, a las personas que no tienen, no tienen, se les solicita también el listing number para hacer los taxes, todo lo que nuestra ciudadanía necesita. ¿Usted se siente bien como madre? Porque ese la tiene en español, ¿verdad? Exactamente. No tiene problemas con el inglés, está... Cualquier duda que usted tiene, usted se siente... Sí, en plena confianza de hablar con ellos. Entre familia, más bien decirlo. Exactamente, sí, en plena confianza de hablar con ellos porque usted sabe que nosotros nos podemos expresar mejor en el idioma nuestro, y ahí todos hablan en español. Pues darnos la invitación a las diferentes personas que nos están viendo a través de CACS con Casiferaizo y TV Video Guatemala YouTube en el Nervo. Sí, bueno, yo les hago una invitación a toda la comunidad hispana a acercarse a la oficina que estamos en el Central 4, y los estarán esperando para atenderlos en su propio idioma. Gracias. Gracias. Nuevamente las gracias por esta oportunidad, recordarles a la comunidad que ya nos conoce por 23 años haciendo, preparando incontaxes en la ciudad de Central 4. También a partir de la próxima semana vamos a estar ofreciendo, como ya lo hicimos en el pasado, o sea, toda clase de seguros. Seguros para viviendas, seguros para cargos, seguros para casas, seguros de salud. Así que los esperamos, donde hemos siempre estado en los últimos, repito, 23 años, ofreciéndoles nuestros servicios. Las personas que para elaborar su declaración de impuestos no tienen un seguro social, ya sabemos la mayoría que podemos obtener un meeting number. Y nuestra oficina lo hacemos gratuitamente para que, repito, puedan presentar su obligación de presentar incontaxes. Y cualquier duda de que tengan años anteriores, nuevamente podemos asistirles en eso. Y aún más, si tienen problemas con el IRS, tenemos experiencia de muchos años en representar a clientes ante las diferentes oficinas de impuestos. Con mucho gusto, mi persona y los colaboradores míos, los esperamos allá en cualquier momento en que nos necesiten. Muchas gracias y felicidad a toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Shirley Grajales de la oficina de McLean Insurance del Nationwide. Trabajamos en la comunidad con seguros de carros, seguros de casa, seguros de vida, seguros de inquilino para las personas que rentan apartamentos. Tenemos agentes en español, en inglés. Tenemos mucha variedad de tipos de seguros, seguros full cover, seguros básicos, seguros para la licencia. Cualquier cosa que se les ofrezca, por allá siempre a la orden. Estamos ubicados en la 977 de la Dexter Street, en Central Funds. Y el teléfono es 401-475-4122. Todos los días estoy ahí, de lunes a viernes, de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde. Con muchísimos gustos, por allá nos esperamos. Gracias. Saludos. Las personas que sabemos que a veces tienen problemas porque no hablan el inglés y sabemos que tú eres latina, tú hablas los dos idiomas. ¿Tienen que hacer citas o tú los atiendes sin citas? No, no necesitan cita, por allá los esperamos. No necesitan cita. Si quieren hacer cita, con mucho gusto, los sábados sí atiendo por cita. Pero en semana pueden pasar por allá, en cualquier momento, desde las 9 y media de la mañana y los espero. Ok. Repíteme más de tus números de teléfono de espacio para que sepan. El número de teléfono es 401-475-4122. Muchísimas gracias. Muchos saludos a todos. Gracias por cinturar. Hi. My name is Joshua Gerald. I'm the director of Parks and Recreation in Central Falls. I want to say thank you to everyone who came out today. Still invite everyone who is listening to Come On Down, if it's still going on, to our 22nd Annual Antique and Customized Car Show here at Higginson Avenue. This is a wonderful event for the community. We have lots of cars, lots of community participants, informational vendors, local food vendors. It's a great event for our community to bring everyone together. And very happy to see everyone out here. Spanish as well. Spanish as well. Spanish as well. Spanish as well. It's difficult. Thank you all for coming. It's a great event that benefits the community. I would like to see all the people here. Thank you very much. Thank you very much. Well, this is the event of the old cars here in Central Falls, here in the city of Central Falls. There are also one of the old cars, they are very beautiful. So they can see them there too. There is another old car too. Here in the year 31. Here in the city of Central Falls. So you can see all these old cars, very beautiful car. Here in the city of Central Falls. Another Corvette, 62 too. Here in the city of Central Falls, un corvette del año 1962 y nos encontramos también llevando otros también otros carros bonitos también los bebés 92 para que usted puedan verlos ahí también no están limpiando para que vean este carro ahí dice que es el carro que le gusta a todas las chicas bueno aquí nos encontramos también con un representante nosotros los latinos puertorriqueños que representan nuestra comunidad latina con ese carro ese carro pues así es presentación latina siempre aquí presente que pueden ver ahí las tomas también está limpiando el carro también este carro también será para las chicas hay que puedan ver ahí el carro de puerto rey y el de eso para dónde va para tv guatemala youtube ok otro carro también antiguo que año 38 también este carro fue famoso también con las películas también hay de en todo lo que era los cinemas y nos encontramos otro carro bien bonito también lo está limpiando 1984 también el carro también es un 80 pueden verlo también este fue famoso también este carro también pues también todo en la película también que se llama también michael knight un camaro este carro también fue famoso una película también que se llama michael knight de el carro que hablaba con la computadora y todo eso vamos a darle las imágenes ahí estamos llevando lo que son el show de carros en la ciudad de central este año 1959 pues ustedes pueden ver este carro también un carro leyenda también se utilizó lo que fue también en la película de eddie presley un gran cantante famoso que estos carros siempre han sido trayectorias el carro también otro modelo este 1966 también carros famosos que hoy son reliquias y ustedes lo están viendo también ahí pues pueden ver también las imágenes pueden verlo de también estos carros también es otro también antiguo también el carro 1970 porque pueden ver también los motores todo lo que está pasando todo entiendo esos carros fueron famosos también con la película que se llama los ducs de hazard este carro también en el año 1964 este carro fue utilizado también por la película que se llamaba también el avispón verde también que la utilizaba mucho también y también era parte también lo que era la película también de partner este carro 1987 este carro también viene siendo también parte de lo que es también de nuestra comunidad los ailes los carros que bailan las ruedas estos carros son bailadores vienen también representando también lo que es a la comunidad chicana los carros son los que bailan también pueden verlos 164 el autocarro famoso también los pueden ver ahí también a través de las cámaras de guatemala representando vemos la bandera de méxico que también ahí está representando la comunidad también chicana los carros estos carros fueron famosos también los 1950 también fue famosos también varias películas también lo pueden ver pueden ver de todas las imágenes representando nuestra comunidad chicana aquí todo lo que estén los carros si son carros antiguos de los 60s 80s es un estilo chicano que en california y como ves también tenemos juguetes palofinos muy pintados bromados básicamente estamos representando un club que se llama chicanos car club de providence llevamos más de 15 años 18 años aquí este haciendo sus carros y venimos aquí al show de centrafos un saludo para toda la comunidad centroamericana y mexicana de roadland sabemos que estos son los carros que bailan y que muchas veces han participado lo que son celebración la celebración de méxico en la independencia hemos visto que van de lado en los desfiles si cierto siempre andamos en los desfiles de méxico aquí también este otro desfile de baronson de estados unidos hemos ido también a bristol y siempre andamos ahí como una comunidad apoyando los eventos pero aquí también este también esta troca grande es un 1992 pueden verlo otro carro también convertible en 2001 también aquí en el show de los carros de centrafos ya pueden verlo 2001 todas las imágenes veteranos también de guerra veteranos de guerra otro carro también 1963 carro famoso también pueden ver el motor todo lo que tiene ahí pueden ver todo lo que estamos llevando esas imágenes famoso también 2003 es el carro de show de la ciudad de centrafos pueden verlo también es convertible pueden ver todo como está ahí por dentro y por fuera los carros carros otro 1999 también ahí lo pueden ver también convertible en la ciudad de centrafos el carro de los carros también 2001 también pueden ver también el estilo que tiene ahí lo pueden ver en el año 1923 este carro también fue famoso lo pueden ver también ahí están en el año 1950 las famosas películas también que estaban ahí pueden verlos ahí también ustedes en el año 1954 ahí lo pueden ver también famoso este carro muchas películas ahí todo otro también famoso también en 1946 son las películas también que eran también de famosas ahí pueden verlo el famoso carro también en 1971 ahí lo pueden ver también en 1971 tiene el show de carro de la ciudad de centrafos en 1971 pueden verlo ahí lo pueden ver también en el año 1973 también famoso famoso de estilo ahí lo pueden ver también el estilo de carro también famoso también en 1941 tiene el carro de show de centrafos lo pueden ver aquí la consultoría ah Son los tropeos que van a ver Hey Grady, you're supposed to be a... Esto también famoso es 1984 Pueden verlo Convertible de 2012 también Lo pueden ver 2012 también este carro Este otro carro también antiguo de 1948 Los famosos pueden verlo Este otro carro de 1957 Todos los trofeos que han ganado Ahí lo pueden ver ustedes Ahí son 57 157 157 famosos carros Lo pueden ver 1965 Pueden verlo también 93 este carro que está ahí también Lo pueden ver 170 Este carro también convertible Lo pueden ver ustedes ahí también Este carro Este carro viene representando A nuestra comunidad de De Portugal Estos dos carros vienen representando A nuestra comunidad de Portugal Según lo que me lo han informado 1988 Este carro de 1968 Este otro carro también 1966 Un Mustang Lo pueden ver El carro también de 1996 Lo pueden ver también ustedes ahí Es un carro modelo buenísimo También de 1971 1976 Ahí lo pueden ver Este carro también de 1987 Ahí lo pueden ver También un GT 1965 También lo pueden ver ahí Es un carro modelazo 1965 1962 Ahí lo pueden ver También Es un vehículo también 1962 Ahí lo pueden ver También Este bonito es 1923 Pueden verlo ahí Ahí para ustedes pueden verlo El carro de 1966 Es un amarillo también Ahí lo pueden ver también 18 También lo pueden ver ahí también Estos son compartibles también Estos otros carros son compartibles Pueden verlos Ahí puede estar viendo también Todos otros carros ahí La gente de la comunidad puede estar disfrutando Este show de carros Ya Vamos Ajá Otro carro también 1930 Ya lo vi Es como 3 o'clock Sí ¿Qué tiempo? 53 53 1953 también otro convertible Pueden ver estas imágenes Pueden ver este carro también es una belleza Una reliquia la que tenemos acá Sí 994 34 Ok Ahí pueden verlo Ok Ahora entrar a la de aquí A 26 Este también es una También un 96 Pueden verlo también de todo lo que tiene este carro ahí Este perrito ahí cuidado Este otro también 68 1968 Este carro también es una reliquia antigua Pueden verlo 1963 1963 Este carro también Ahí lo pueden ver Ahí lo están limpiando 1965 1965 es este otro Ahí lo pueden ver también También es 2006 Ahí lo pueden ver 1964 Ahí lo pueden ver también Unitar Este carro también es otro modelo antiguo de 1960 Ahí lo pueden ver también Es otro modelo también de antiguo de 1960 Ahí lo pueden ver también Este carro también es otro modelo también de 1960 Ahí lo pueden ver ustedes también es convertible tenemos otro que está aquí también a la parte que estamos viendo a ver qué año es 2007 de carlos pero en este otro 2009 lo pueden ver bien 2000 también también en 2093 pueden ver a quién es lo que tiene el timón adelante que se le quita y se le pone y eso es una reliquia de estos carros aquí en la ciudad de centra por llevando las imágenes a través de este vídeo guatemala youtube estamos llevando las imágenes modelo 1955 pueden verlo en carrazos de los antiguos también los caras o también de los antiguos también es de color azul para que lo pueden ver ustedes de los antiguos en la ciudad de centra por aquí en rodalla de otro carro también otro modelo pueden ver los 997 son los carros que tenemos aquí la ciudad de centra por aquí en rodalla para que tú vean las imágenes a través de este vídeo guatemala youtube la otra vez también puede ver las tres ahí también tenemos varios modelos diferentes ahí diferentes estilos bueno también tenemos otro carro también modelo aquí también pueden verlo también también más moderno todo eso tiene representando lo que también a una gran como esta rusia también estos son de los carros que bailan si vamos a ver los de que pero muchos hay otro modelo que tenemos aquí también los carros modelos aquí lo que es en la ciudad de centra por están parqueando más carros a ver miren el estilo el motor todo lo que tenemos todo el estilo que tenemos aquí todos los motores todas estas imágenes aquí se puede ver todas las imágenes a través de este vídeo guatemala youtube y también ahí pues pueden ver estas imágenes buenas gallinas están sonido mi negocio está en mi nombre de rl rodríguez pero si se llama lujo todo me está siguiendo muy bien un saludo hito en la república dominicana a mi hija a mi familia a mis hermanas a mi Mi familia en Puerto Rico y mi familia aquí en Estados Unidos. ¿En qué parte de la República Dominicana te está viendo tu familia? ¿En dónde viven? ¿En qué parte? Ah, en Montecristi. Montecristi, República Dominicana. ¿Y en Puerto Rico? En Puerto Rico es Río Piedras. ¿Y cómo te sientes? Te hemos visto que donde quieras va siempre con la sombría y lo primero que dice la gente, ve, ahí va nuestro amigo el dominicano con la paraguas, todo el mundo te apoya. Eso es así, todo el mundo me quiere, me adoran, me compran, me ayudan, todo bien, todo bien. Te aceptas muy bien. ¿Qué es lo que nos estás vendiendo hoy? Que siempre hemos visto que no solo los latinos, vemos que también hasta los blancos se paran contigo porque llama la atención con la paraguas. Todo el mundo, todo el mundo, los latinos, bueno, estoy vendiendo Jotó y Soda, me está vendiendo muy bien, bien de bien. Gracias a Dios. Eso es lo importante, pues estar trabajando honradamente, nosotros los latinos vemos a trabajar y a veces las personas nos juzgan, dicen que los latinos no somos trabajadores, pero este es un ejemplo. Eso es así, eso es correcto. Bueno, dinos algo y este show de carro de la ciudad de Centrafort, ¿cómo te está pareciendo? Ah, bien de bien, bien de bien, el alcalde trabajando bien de bien, está trabajando buenísimo. ¿Cómo te ha tratado la ciudad de Centrafort con esto, tu pequeño negocio con la paraguas cuando te miran en la calle? Hay unos que les da risa verte caminar, pero tú honradamente ganándote el sudor de... Pues bien de bien, yo me siento bien cuando la gente me mira y de eso, pero me está yendo bien de bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermano. Felicitaciones y a poner en alto a nuestra comunidad latina honradamente, eso es un orgullo. Dios bendiga a mi comunidad dominicana, puertorriqueña, a todos los latinos en general. Y cuál sería el mensaje de nuestra comunidad inmigrante que está soñando por el sueño americano que este primero de octubre es la marcha otra vez por la reforma migratoria. Eso, eso espero. Y le doy un saludito primero adelante a los guatemaltecos que son muy bien de Centroamérica, Suramérica y a Estados Unidos, que me está yendo bien de bien, gracias a Dios. Ok, un saludito para mi esposa Jean y su hija Silvia, los nietos, Nini, Jelly, Brandon, que vienen para acá ahorita conmigo y se encuentran bien de bien. ¿Ellos dónde están? ¿Aquí? Vienen ahorita. Ok, así que más conocido este negocio como la comunidad inmigrante lo dice, lo conoce, ahí van a tocar dos de las parábolas, así lo batizaron los centroamericanos, mis compatriotas. Ok, ok, ¿cómo es el nombre suyo? Mi nombre es Alberto Estevevido, Guatemala. Ok, ¿y el suyo? Ahí está el perro de el chancero de CentroJol. Ok, ok. Colombiano, guatemalteco y dominicano, pero somos hermanos ante Cristo. Yes, ok, ok. Muchas gracias, que pasen un buen día toditos. Gracias. Aquí luciendo nuestras playeras del Central Bolsa Antiguo, Costum Car Show. Quédate con un video Guatemala y YouTube. Esto lo pueden ver... Todo el mundo, en el mundo. Todo el mundo... Aniré por YouTube. Y a nuestra familia en Colombia, ¿qué le quiere decir a usted? A la familia colombiana. Que los quieren ir a la historia muy mucho. Y a los dominicanos, que es que a la bella. A todos, a todos, que nos apoyen, que nos apoyen en todos los eventos que hagamos. En la comunidad, en toda la comunidad. Y como sabemos que viene la marcha, el 1 de octubre, respecto a la reforma migratoria, ¿cuál sería el mensaje a nuestra comunidad inmigrante? Que salgan todos a la marcha, para que apoyemos esta reforma y que si se llegue, que sea nuestro regalo de Navidad. ¡No! Vamos a ver. ¿Tú que al pessoal les pido? ¿Tú que tenemos color de構ajas, las t-shirts y todo? Ya, así, todos tenemos nuestras t-shirts satisclóricas. Gracias por ver el módulo. Muchas gracias a todos los apoyos que ayuden a esta entrega con el evento. No este hubiera sido una granza sin ustedes. Estoy muy feliz de haber más de 75 cosas registradas hoy en este evento. Nuestamente cada año está creciendo, vamos a continuar. para que se pueda llegar mejor y mejor. Y si estamos voluntarios como esta, seguro que tendremos un mil de años en el año pasado. O de algún lugar cerca. Buenas, mi nombre es Estefany González. Estoy muy contenta de poder estar aquí hoy en Central Falls celebrando la actividad del Car Show. Gracias a todos los participantes, las personas de la comunidad, los directores de la ciudad, el alcalde James Dioza, que pudieron hacer esto posible hoy. También quiero tomar el tiempo de sentirme muy orgullosa de ser hispana, invitarlos a la marcha el 5 de octubre, el sábado, que va a ser tomada en Providence, que es una marcha muy importante sobre la reforma migratoria. También quiero tomar la oportunidad de invitar a todos los latinos de Central Falls a que por favor salgan a votar. El 5 de noviembre van a haber siete posiciones del Consejo que van a correr. Yo soy una de esas candidatas. Por favor, les pido el apoyo con todo corazón. Quiero invitar a mi familia, que significa mi familia inmediata, pero también la hermandad, toda la comunidad hispana. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que estamos haciendo. La comunidad de Central Falls está cambiando demasiado y tenemos que seguir involucrados y muy contentos por lo que está pasando. Así que los invito el 5 de noviembre a votar. Gracias. Sabemos de que tú eres latina y tú me vas a representar a todas las latinas del mundo porque sabemos que en el City Hall, o sea, la municipalidad, tradición español, va a haber voz latina. Ya muchas personas, en vez de que tienen problemas, porque no hablan inglés, pero como tú hablas el español, es más flexible. Tú vas a tener un número, vas a estar con ellos trabajando, con la comunidad, en todo lo que ellos te... preguntas que ellos tengan, ¿tú vas a hacer foros o reuniones con ellos, con la comunidad? Sí, claro que sí. Yo creo que eso ya está empezando. Incluso yo soy parte de muchas juntas en la comunidad y espero poder expandir esos recursos para que la comunidad de Central Falls, hispana o de cualquier otro origen se sientan cómodos en poder hablar con sus oficiales electos para hacer cambios o que si tengan algún problema puedan ir donde nosotros y pedir nuestra ayuda. Claro que sí. ¿Dónde es nuestra comunidad latina en la ciudad de Central Falls se puede comunicar contigo? ¿Algún número de teléfono? Sí. Para que tú lo puedas dar más despacio para que ellos sepan y hacerte preguntas porque tú sabes que nuestra comunidad latina en Central Falls es la número uno. Tenemos el primer alcalde de padres inmigrantes. Sí. Porque es Caimiriosa, ¿me entiendes? ¿Cómo están? Bueno, para comunicarse conmigo, otra vez, mi nombre es Estefany González y me pueden llamar al 401-626-7220. Cualquier pregunta, sobre todo si se refiere a algún problema de la comunidad o sobre las elecciones el 5 de noviembre, por favor, comuníquense conmigo. Correcto. ¿Y cuál es la opinión sobre Televisión Video Guatemala, un canal latino que siempre está cubriendo las transmisiones, eventos de toda nuestra comunidad a través de Cox, Concat, Verizon, TV Video Guatemala en YouTube? ¿Cuál sería el mensaje a nuestra comunidad en general que nos está viendo a través de TV Video Guatemala en YouTube, en todo el mundo? Sí. No, pues, tengo que decir que es gracias a Video Guatemala y organizaciones como Video Guatemala que podemos, la voz latina se puede expandir y podemos llegar y podemos llegar a varias comunidades por este método. Gracias. Porque sabemos de que tú eres latina, vas a poner en alto a toda nuestra comunidad latina de todo el mundo. ¿Cómo tú te sientes cuando vas a representar no solo una comunidad? ¿Cómo tú te sientes? Yo me siento muy contenta, me siento muy emocionada, pero también siento que ahora es el tiempo de que los latinos nos tenemos que involucrar aún más y me siento muy capaz de poder hacer eso, pero no lo puedo hacer sola. Así que necesito todo el apoyo de la comunidad para poder seguir haciendo estos cambios con los otros líderes latinos de la comunidad, no solo en Central Falls, pero en el estado de Rhode Island. ¿Tus padres son de dónde? Mis padres son de Colombia. ¿Tú naciste aquí o viniste de Colombia? Nací aquí, nací aquí. Ok, entonces quiere decir que tú eres hija de padres inmigrantes que vinieron a Norteamérica, Estados Unidos y lograron el sueño norteamericano y tú lo lograste. ¿Cómo tú te sientes hoy en día que vienes representando a tus padres que son colombianos, pero hicieron un esfuerzo por venir aquí a Norteamérica y tú lograste el sueño norteamericano? ¿Qué tú le quieres decir a tus padres por ese gran esfuerzo que ellos hicieron? Las palabras no son suficientes para darles las gracias. Mi mamá y mi papá han luchado bastante, sobre todo mi mamá. ¿Cómo se llama que te interrumpa tu mamá y tu papá para que puedas saludarlos? Mi papá, Héctor González, mi mamá, Gladys Restrepo. Les debo todo porque sin ellos, sin el esfuerzo de ellos, no pude haber graduado de la secundaria ni ir a la universidad y es por el esfuerzo de ellos que estoy ahora aquí y yo sé que ellos se sienten muy orgullosos de poder verme y sobre todo en una posición de liderazgo en la ciudad que me vio crecer. ¿Y te sientes orgullosa de representar a nuestra comunidad inmigrante? ¿Cuál sería el mensaje a nuestra comunidad inmigrante, a los jóvenes que quieren seguir sus estudios pero a veces por no tener sus estatus migratorios los sueños se cierran? ¿Cuál sería el consejo tanto como tú? Mi consejo sería que tenemos que seguir echados para adelante, tenemos que seguir muy unidos para poder seguir con esta causa la causa de la reforma migratoria es muy importante y sabemos que hay mucho que todavía tenemos que hacer pero si nos unimos y todos nos juntamos a luchar con mucha fuerza por esta causa sé que vamos a poder lograr mucho. Gracias, muy amable, yo te bendiga, suerte en lo que vas a correr para hacer una nueva consejada, esperamos de que trabajes con todas las comunidades, repitenos tu número de teléfono para que nuestra comunidad sepa quién eres. De nuevo, mi nombre es Estefany González y mi número es 401-626-72201. ¿Qué tú le quieres decir a nuestro compañero Reinaldo? Voy a poner para Reinaldo Reinaldo es uno de los apoyantes más fieles que tenemos y sabemos que es por personas como Reinaldo que ahora tenemos líderes latinos tan involucrados en la comunidad y fue por la generación de Reinaldo que empezó todo, así que gracias a usted por mostrarnos el camino. Ayudar a usted los españoles que sufraemos aquí en la ciudad de Centrofón, ya tenemos al alcalde, ahora tenemos que hacer mayoría de consejales para poder decir que Centrofón es un pano todo. Gracias, muy amable, buena suerte, Dios te bendiga y para adelante. Gracias. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias. Buenas días, estamos en el poder carro de nuestro rol esperábamos mucha concurrenca hoy que estoy aquí con el amigo Guima que estoy presentando Portugal con el carro y espero que todos nos estén viendo ya en la ciudad de la ciudad ¡Gracias! de nada, a Portugal un poquito. Obrigado por estar aquí, buen día, notar a suerte. Él dijo que se sentía muy bien, contento, saludaba, gracias a toda la comunidad representando a Portugal. Gracias, por estar aquí, y pase un día bueno. Él dijo que se sentía un día muy bueno y ¡Viva Portugal! ¡Viva Portugal! ¡Viva fútbol! Viva Portugal, que parte de Portugal tu eres? Santa María? Azul Saludos a la comunidad portuguesa y Azul Portugal representado aquí, de los carros, ahí pueden ver Obrigado, gracias Obrigado y bueno Bueno y para todos los carros lindos, Portugal Aramelo acá Bien preparado Así como preparan aquí lo que es también esta comida Un compañero también, como más conocido como la parábola latina Así lo batizaron ellos Recuerden que esto pues así se empieza, esperamos en futuro Que tengas tu propio camión y ya estés trabajando aquí las 24 horas Ok, ok Ya saben pues Aquí están los hot dogs y son esos latinos Y para invitamos a todos que pongan aquí a Centrafo a comer Ahí está para arriba y para abajo Aquí estamos en el carro de los shows Y vamos a ver qué vamos a disfrutarlo ahí Pues ahí pues Llevan nuestras tomas ahí para que ustedes las puedan ver ahí Ok 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 un saludito para toda la comunidad aquí en Centrafo Por todo que es Providen Coralán entero Que me están ayudando para mi negocio y todo Me está yendo bien de bien Y espero que me siga yendo mejor Y esperamos en el futuro primeramente Dios Va de que tu negocio crezca y que tenga tu camión Así como empezó nuestro amigo Papiajo Ves que hoy es historia Ves Papiajo está pegado Y bueno Siempre como dijo Jaime el alcalde Estuvimos hablando sobre tu persona Guapa América También para que sepa que la mera Que todos estamos unidos Digo Jaime el alcalde está flexible Sí ¿Verdad? Sí Y tenemos el apoyo de Jane Dioza también Y tenemos el apoyo de Jane Dioza Desde el alcalde Dioza que es bien bueno Trabaja bien Está trabajando bien Bien perfecto Y bueno el apoyo de Televisión Vídeo Guatemala De Cox Concas y Verdad Y apoyándote también cualquier cosa Ahí estamos para apoyarnos ¿Me entiendes? Ok ok Muchas gracias Espero que todo me vaya bien Que pase un buen día Otro carro también moderno Amarillo 1964 Ustedes lo pueden ver ahí Ahí Son los carros de la ciudad de Centrafo Aquí en Rhode Island Pueden verlo 68 Se pueden ver ese carro También Los modelos Entonces vamos a girar más Ahí acá Pero otro carro en 1984 Este carro modelo también ahí Bien bonito Vale, vale, vale Otro carro en 1983 La razón por la que los chicos O rappers Están dibujando Están dibujando En películas 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 Entonces Te digo Tienes que hacer Estar En películas Ustedes Ores Del parque Dale El carro Yo soy un técnico automotriz certificado trabajando para una de las más grandes compañías de talleres y autopartes para Estados Unidos. Nunca sean por vencidos, jóvenes, salganse de la calle, no usen drogas, estudien, sean alguien, estudien todo lo que puedan. O sea, quédeme la cámara para que dejen vencer y echen para adelante, de verdad. Eres un orgullo de nosotros, los latinos. Pégate ahí el micrófono. Así es, pero mírame en la cámara. Así es. Mi nombre es de Estalín Medina, soy de Puerto Rico, llevo aquí en este país seis años, vine sin nada y hoy en día soy un técnico certificado. Jóvenes, sigan adelante, estudien, nunca renuncien a sus sueños por más que les digan que no se puede. Porque sí se puede. Porque sí se puede. No, no se den por vencidos, de verdad. Ese es mi consejo para todos los latinos allá afuera. Quédate con TV, vídeo, guatemala, youtube en sintonía. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Los latinos unidos. Los latinos unidos. Los latinos unidos. Los latinos unidos. Este carro también 88 también lo pueden ver. Este otro modelo también que tenemos ahí. ¿Esto es? ¿Qué? Los latinos unidos. ¡Viva, no esto sí es! ¡Ohh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!